Se están convirtiendo gente, musulmanes, islámicos, están convirtiendo al cristianismo en cantidades estratosféricas, fuera de récord. Y dice que sí, hay servicios de radio por internet, hay páginas web, hay libros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que pueden ellos, los musulmanes tienen acceso a conocer de Cristo, la película de Jesús, la película de Mel Gibson, ¿verdad? Cuando estuvieron hablando de que la película de Mel Gibson era antisemita, muchos no la vieron solamente. Samuel es un payas. No la vieron solamente por... Debería preparar todo. Debería preparar todo. Arriba, arriba tiene que estar quedando. Ahora, subiste y dale. Ya tenés que estar subiendo el otro espíritu. Otra vez, vamos. Vamos. No, mi amor, es que ¿quién te va a sostener? Tú tienes que aprender a sostener tu solito. Y se sostiene cuando ya lleva viadas. Exactamente, entonces ya te sentás. Ahora dale. No, 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 no. ¿Ves que se soñaran el tiempo? Sí. Dale, dale. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Te viste? Pero tienes que tenerla. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Punta de los cables. Se safaron. Vamos a arreglarlo con tío. Pero ahorita ya esta para que la puedas usar. Claro. Vamos a ver. Aquí ya se lo tiene. Aquí abajo estamos presa una herramienta y le damos un poco el asiento para que se quede más a la altura. Fluite y hace un poco. Ok. Es mejor, ¿no? Llave y de la que te eats. Un minuto de cocina. Este es el Trabajador de Colabora. Abogado. Ficando un minuto. no es el desplazamiento. Es un minuto. Un minuto. Obtenimiento. Está limpio. Estendí tiempo. ¿Qué pasó, Samuel? Sí, es que yo escucho humor vividos en mi bicicleta. No, 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 no. ¿Qué te pasó? Nada. Estoy esperando a que mami tenga que hacer la bicicleta para hacerla yo. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy el policía! ¡Pare! ¡Siga! ¡Siga! ¡Dáven, Mariana! ¡Ya te va! ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? ¿No hayas que ir más fuerte? ¡Ya te quiero! ¿Qué pasó, Mariana? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Está triste la Mariana! ¿Qué? ¿Adiós, Mariana? ¿Mientras Sanito le viene? ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Adiós! 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 No, voy al antiguo, entonces siempre veo mi hijo. Es un español. Una vez que ya me están esperando feliz año, nos vemos. Gracias por ver el video.